Venga, y una vez puesto encima de la mesa toda la actualidad, sobre todo centrados en esa vuelta, en esa conexión ferroviaria, vamos a poder saludar a la número uno, la cabeza de lista de Ciudadanos por Granada, María del Mar Sánchez. Señora Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes, Fran. Gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes de la COPE. En su casa. ¿Cómo está yendo esta campaña? Pues muy bien, con muchísima ilusión, con muchísima fuerza, recorrándonos toda la provincia, visitando lugares fantásticos de esta provincia que ya habíamos visitado durante la legislatura, escuchando y, bueno, comprometiéndonos con todos los granadinos en aquello que pensamos que es fundamental para el desarrollo de la provincia. ¿Está siendo campaña limpia? Está siendo, hasta ahora yo creo que está siendo bastante limpia, ¿no? Estamos dedicándonos más a proponer, en general, nosotros desde luego es que hacemos eso, proponer más que otra cosa. Se han hecho muchas encuestas, ¿en cuál se fijan más Ciudadanos? Vamos a ver, en un proceso electoral las encuestas son normales, ¿no? Y contamos con eso, pero, y bueno, nos dicen la intención, bueno, o que estamos recorriendo un camino adecuado, porque de hecho todas vienen a confirmar una gran subida en la fuerza que más sube, pero no dejan de ser encuestas. La encuesta real será el próximo 2 de diciembre. ¿A qué cree que se debe el ascenso de Ciudadanos, que dan todas esas encuestas? Porque todas coinciden, ¿eh? En el ascenso más o menos, pero todas coinciden. ¿A qué cree que se debe? Creo que tenemos ya un recorrido, ¿no? Ciudadanos es un partido que ha emergido de la sociedad civil, que está muy en contacto con ella, que tiene los mismos valores que ella, de trabajo y de honestidad, y hemos dado ejemplos en las instituciones. Estamos desde 2015, estamos en ayuntamientos, después estamos en el Congreso, en parlamentos, y allí hemos demostrado que venimos a hacer otro tipo de política, que otro tipo de política es posible, centrada en las personas y poniendo, ante todo, soluciones reales a problemas reales. Y creo que eso está calando, está calando la forma de trabajar y, bueno, yo creo que esa unión con la sociedad civil es lo que nos está haciendo crecer. ¿Se habla en Ciudadanos de pactos o todavía es pronto? En Ciudadanos se habla, fundamentalmente, de que queremos ganar las elecciones y aplicar nuestras propias reformas. Ese es el punto en el que nos encontramos. Queremos ser la fuerza más votada y poder aplicar las reformas económicas, en educación, en sanidad, las reformas que necesita esta comunidad. Hasta ahora no hay otro pacto que el compromiso con los ciudadanos para llevar adelante los grandes proyectos para Granada que defendemos. He hablado de muchas cosas, de muchos temas. Voy a ir hablando poco a poco en bloques. Se ha hablado mucho de sanidad, de educación, de las infraestructuras, precisamente con la reconexión ferroviaria. ¿Por dónde van las máximas preocupaciones de Ciudadanos ahora mismo en cuanto a Granada y respecto a Andalucía, claro? Bueno, en principio nosotros tenemos como bandera, como bandera fundamental, hablando de infraestructura, son los grandes proyectos que llevarían desarrollo económico a esta provincia que tanto lo necesita y que crearía muchísimo empleo. Los proyectos que estamos defendiendo, pero ya no solo en elecciones, lo que nos hace creíbles es que estábamos defendiéndolo desde que entramos en las instituciones. Empezando por la zona norte de Granada, que tanto necesita esa línea 400, tanto necesita potencial eléctrico para instalar allí empresas y crear empleo y evitar y frenar la enorme despoblación de la zona norte. Por tanto, nuestro compromiso con la línea 400, que ahora sí, ahora todo el mundo se une a la importancia de la línea 400, pero es que nosotros la sacamos de un cajón a comienzos de la legislatura, de la legislatura en el Congreso. Otra de las obras fundamentales y que hemos defendido hasta la saciedad y, además, hemos denunciado el engaño permanente que nos han hecho aquí a esta tierra, el PP y el PSOE, es las conducciones de Rule. Las conducciones de Rule son fundamentales para crear miles de empleos y aumentar las zonas de regadío en nuestra maravillosa costa tropical. Eso vamos a seguir creando el entorno necesario para que llegue, por fin, el presupuesto necesario para terminar esas conducciones. Y otro de los proyectos por los que hemos apostado, algo que tampoco nadie quería saber, que no querían meterse, era el acelerador de partículas de escuzar, que también crearía, por un lado, muchísimo trabajo y, por otro lado, nos pondría en el top one de la referencia científica del mundo entero. Esos tres proyectos, nada más que esos tres, no vamos a hablar del AVE, ¿no? Porque el AVE es algo por lo que hemos luchado y hemos exigido que llegue cuanto antes. Parece que ahora va a llegar. Parece que no era necesario cortar esas comunicaciones ferroviarias. Ahora parece que, de repente, es muy posible, ¿no? Ha sido posible el tren a Madrid. Pero, bueno, nada más que con esas tres grandes infraestructuras se crearían empleos suficientes para disminuir el desempleo de nuestra provincia al 50% casi. Por tanto, son infraestructuras de las que vamos a estar muy pendientes y vamos a presionar para que se creen los entornos suficientes, adecuados, para que se finalicen. ¿Cree que está siendo una campaña realista? Y hablo, por ejemplo, de medidas que se me vienen a la cabeza como la del PP, que dice o habla de esa bajada masiva, la ha incluido la palabra, de impuestos. ¿Cómo lo ve usted, lo de la bajada masiva de impuestos? Vamos a ver. Me parece que el PP se suma al carro de lo que está diciendo Ciudadanos, de la bajada de los impuestos, y tú más. Y con el y tú más. Cuando, además, a nivel nacional, Montoro nos ha frito a impuestos. Es decir, primero es poco creíble porque la actitud que ha tenido el PP a nivel nacional ha sido freírnos a impuestos y, fundamentalmente, a las clases medias. Pero, segundo, nosotros, claro que hablamos de bajar impuestos. Y no solo lo hablamos, es que lo hemos exigido. Hemos conseguido eliminar el impuesto de sucesiones en un 98% de los casos aquí, en el Parlamento andaluz. Hemos conseguido la rebaja de dos puntos en el IRPF, en el tramo autonómico. Y vamos a por un punto y medio más. Nos hemos comprometido a seguir disminuyendo el impuesto del patrimonio. Pero lo que no es posible es hablar de una bajada masiva ahora, de forma electoralista, cuando eso podría gripar el motor de la economía y, además, poner en peligro algunos servicios esenciales. Eso no es realista. Eso no es realista. Por lo tanto, es una medida totalmente electoralista que, además, choca frontalmente con lo que el PP ha hecho cuando ha tenido gobierno en la nación. Se está atacando mucho a Ciudadanos, le pregunto, y le meto también ahí una apreciación a través de las redes sociales. ¿Se ha visto, por ejemplo, ese mitin de dos hermanas, donde se ponen las dos vertientes de las fotos o lo que ha ocurrido respecto a Córdoba? ¿Se le está buscando a Ciudadanos lo más mínimo para atacarle? Bueno, evidentemente, somos el objetivo, tanto por el PP como por el PSOE. Yo estaba muy cómodo en un panorama en que solo existían ellos. Uno estaba en gobierno, otro en la oposición. Y, de hecho, se ponen de acuerdo en cosas que nosotros no nos ponemos de acuerdo. Ellos tienen, por ejemplo, un tope. Ellos no van a avanzar en absoluto en la regeneración democrática. Y ya lo han demostrado, además, en el Parlamento. Cuando nosotros hemos propuesto, por ejemplo, la eliminación de cargos políticos como consejeros en la RTVA. Y ellos, los dos, han votado en contra de eso. Que eso les hubiera ahorrado 700.000 euros a las arcas de Andalucía, ¿no? De dinero público andaluz. Entonces, es normal, es normal que se pongan de acuerdo para atacar con nimiedades. En eso sí estamos de acuerdo y sí lo estamos viendo así. Pero, bueno, haya ellos con la campaña que hagan. ¿Le preocupa la subida o el ascenso y me vuelvo a las encuestas de Vox? Mire, nosotros eso no lo valoramos. Hasta ahora es una fuerza extraparlamentaria. Por tanto, ni nos preocupa ni nos deja de preocupar. No nos afecta. Insisten en que, por ejemplo, el Partido Popular dice que le robaría más votos a ustedes, a ciudadanos, que a ellos, al Partido Popular. Bueno, eso es mucho suponer. Eso es mucho suponer. Yo creo que Ciudadanos, si se caracteriza por algo, es por ser una fuerza de centro. Que es capaz de negociar determinadas iniciativas con el PSOE o con el PP. Si son cuestiones que mejoran la calidad de vida de las personas, ¿no? Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho en las instituciones, lo hemos hecho en el ayuntamiento. Yo vengo del ayuntamiento y allí, cuando ha sido una iniciativa buena, hemos apoyado una iniciativa del PP o del PSOE. Hombre, nosotros no valoramos, como ha dicho usted, que otra fuerza entre. Pero sí es verdad que Vox es una fuerza que es más de derecha. Nosotros somos centro. Ahora mismo estamos hablando también de materia de empleo. Le he escuchado muchas veces hablar de la ley de la segunda oportunidad en Andalucía. Que es muy necesaria también, ¿no? A la hora de darle ese empujón. Hablado del 50%, de reducir el 50% el desempleo. Todo en materia de empleo parece hoy en día que es poco, ¿no? Es una lacra. Es una lacra. Podemos ir a estadísticas, pero yo creo que no hace falta ni eso. Todos tenemos vecinos, familiares, sobrinos, primos, que están sufriendo la lacra del desempleo. Pero, miren, en Andalucía hay 910.000 desempleados. De ellos el 52% son de larga duración. Es un problema grandísimo. Es como si una provincia de las ocho que tenemos entera estuviera parada. Con lo cual, eso es inasumible. El empleo es casi el primer derecho social que tiene una persona. Su inclusión social a través del empleo. La libertad que da tener un empleo. Y, bueno, si hablamos de desempleo juvenil, es tremendo. Estamos hablando del orden del 47%. Casi uno de cada dos jóvenes están desempleados. Por tanto, nosotros no vamos a dejar absolutamente a nadie tirar la cuneta. Pensamos que hay que tratar a los desempleados de forma específica a cada uno. Mirarlos a la cara. Acompañarlos en el proceso de encontrar un empleo. Darles la oportunidad de formarse en una nueva salida profesional a través de cheques para la formación que estarían totalmente controlados con una rendición de cuentas en el sentido de también valorar aquellas academias que diesen una formación que permitiesen mayor accesibilidad al empleo. Y los vamos a acompañar en todo ese camino. También hay mucha gente que cayó en la crisis. Mucha gente que cayó en la crisis. Y ahora estamos hablando mucho del metro. Y es verdad que el metro se ha integrado bien y que ha sido bien aceptado por los granadinos. Pero parece que se nos olvida que casi 700 negocios desde Albolote hasta Armillas cerraron con la construcción. Hubo mucha gente que se quedó. Para ello está esa ley de segunda oportunidad. Para dejarlos salir y que vuelvan a su actividad. Que es una ley, por cierto, muy diferente a la del PP. Que una vez que salen tienen que volver a pagar con lo cual otra vez se hunden. Esa es la aportación que hacemos para las personas paradas. A raíz de lo de pagar. Los autónomos. Va muy relacionado con lo de la segunda oportunidad, obviamente. Van dentro de los pilares fundamentales de Ciudadanos. Todo lo relacionado con los autónomos. Por supuesto. Por supuesto. Los autónomos han sido los grandes maltratados por las instituciones en este tiempo. Los autónomos son los grandes creadores de empleo. Por tanto, hay que apoyarlos. Hemos aprobado, gracias a la iniciativa de Ciudadanos en el Parlamento, una ley de emprendimiento que asegura una cuota fija. Que además se extiende una cuota fija de 50 euros. Se extiende ahora a los dos primeros años de actividad. Incluso llevamos en el programa ahora que no solamente en los dos primeros años, sino hasta que se asegure que el autónomo llega al salario mínimo interprofesional. Y, de hecho, hemos hecho una cuota súper reducida para jóvenes y mujeres en el ámbito rural. El autónomo tiene que ser ayudado. Porque lo que no puede ser, como ha sido hasta ahora, maltratado. En ese sentido, la bajada de impuestos. La eliminación de trabas administrativas. Para eso vamos a estar, vamos a acompañarlo. Y, por supuesto, que es un objeto de nuestro trabajo fundamental. Me quedan pocas. ¿Qué sería lo primero que Ciudadanos debería de hacer si gana la Junta de Andalucía? Pues, miren, lo primero sería, en principio, la auditoría. A ver dónde ha ido todo y cada uno de los euros gastados de dinero público. Eso es fundamental. Y después una ley de evaluación de las políticas. Para ver cuáles están sirviendo para cambiar la realidad social de Andalucía y cuáles no están sirviendo para nada. Eso debería ser lo primero. Abrir las ventanas, levantar las alfombras y ver qué está pasando con las políticas que se están haciendo. Porque, desde luego, no es normal que en una comunidad en la que se paguen los impuestos que se están pagando que tenga esa presión fiscal, una de las más altas de España, la gente tenga la sensación, y así es porque lo dice la EGOPA, de que los servicios públicos no funcionan. ¿Qué está pasando? Miren, nosotros mismos hemos, en estos tres años en el Parlamento, hemos trabajado por meter 700 millones de euros más para la educación. 1.300 millones más para la sanidad. Y, al final, eso no está cayendo en la gente, no está revirtiendo una mejora de la calidad de vida de la gente. Algo está pasando. Nosotros estamos en el Legislativo, no estamos en el Ejecutivo, no hemos cogido sillones, no hemos asegurado que los presupuestos aseguren dinero suficiente como para hacer unas políticas entregadas a las personas. Y eso no está sucediendo. Entonces, algo se está trancando. ¿Qué está pasando? Después, por supuesto, las redes clientelares son aquí enormes y están frenando un principio fundamental que es el de la igualdad de todos los ciudadanos a conseguir un empleo. Y parece que el que consigue el empleo es aquel que tiene un padrino más fuerte. Por tanto, lo primero, ver qué es lo que está sucediendo con el dinero público, por qué no revierten la calidad de vida de las personas y, a partir de ahí, ponernos a trabajar por mejorar el sistema educativo, el sistema sanitario, la dependencia y, por supuesto, las políticas de empleo que tienen que ser revolucionarias. La última, y como viene siendo tradición, no podía ser menos esta vez. Yo creo que es justo pedirle o darle ese minuto. Nosotros aquí no hace falta el minuto, el tiempo que sea necesario para que le pide el voto. Le pide el voto a los oyentes de la cadena COPE, todos los que nos están escuchando, y que el próximo 2 de diciembre que vayan a votar eso primero y, a partir de ahí, que elijan a Ciudadanos. Así que el micrófono es suyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo lo que le diría es que estamos, a todos los granadinos, que estamos ante unas elecciones que son trascendentales. Una oportunidad única para cambiar un gobierno del PSOE, la Junta de Andalucía, de 40 años, y que ha patrimonializado la Junta de Andalucía. Ha puesto ante al PSOE que los propios ciudadanos andaluces. Ante esto nosotros no nos resignamos. Ciudadanos es un partido que nace, como le he dicho al principio, de la sociedad civil, que tiene esos valores y que, por tanto, va a luchar. Va a luchar para dar soluciones reales a los problemas reales. Y, en ese sentido, ahora toca, ahora sí, ahora toca, primero, hacer una economía centrada en la bajada de impuestos, en los incentivos en vez de las subvenciones y, fundamentalmente, en la ayuda a los autónomos. Hace falta también un gobierno honesto que deje de engañar a los andaluces. Hace falta, es el momento ahora, y vamos así a luchar por ello, hace falta un sistema sanitario que centre, que ponga todo en el centro, que ponga a las personas y que se base en los criterios de calidad, en tanto en cuanto de los recursos adecuados, también de libertad, para que las personas puedan elegir a los profesionales que consideren, y también de accesibilidad. Un plan fundamental para disminuir esas listas de espera. Y, por último, ahora sí, es el momento de tener ese sistema educativo que tanto echamos de menos y que ponga a nuestros niños en la cabeza de los rankings del éxito escolar. Por eso, ahora sí, consideramos que es el momento del cambio, ahora sí, el próximo 2 de diciembre, si ese cambio lo ven pertinente, y es el momento que apoyen a Ciudadanos y voten en Naranja. María del Mar Sánchez es cabeza de lista número uno por Granada de Ciudadanos a las próximas elecciones andaluzas del próximo domingo, así que ya estamos en la más que recta final. Suelte para el domingo. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo para todos.